¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y en el video de hoy, como habrán visto en el título, les traigo mis Body Splash favoritos de Natura. Ustedes saben que yo soy más de comprar perfumes, pero les digo que de vez en cuando me gusta utilizar Body Splash. Y bueno, obvio, tengo mis favoritos de la marca. Así que, bueno, les voy a ir mostrando. Antes de arrancar, lo único que les voy a decir es que no se preocupen si no los llegan a encontrar en algún catálogo de Natura. Porque Natura pone muchas ediciones especiales de Body Splash y cremas, que a veces las pone, a veces las saca y a veces las vuelve a poner. Así que no se preocupen, yo los he visto un montón de veces en los catálogos. Lo compré, desapareció, después volvió a aparecer. Así que si les llega a gustar alguno de estos Body Splash, anótenselos y esperen porque les prometo que vuelven. Bueno, y otra cosa que les quería decir es que ahora los Body Splash vienen en este formato. Y yo tengo algunos que venían así. El aroma es el mismo, va a cambiar el formato. Ahora vienen de este pack, ya no vienen más así redonditos, sino que vienen más flaquitos y alargados. Así que, bueno, arranquemos. El primero que tengo para mostrarles es este que se llama Meu Primero Humor. Y como verán, el formato también es diferente. Este sí viene así y es diferente porque Natura lo llama, en vez de decirle Body Splash, le dice desodorante corporal. Es un desodorante que en realidad no es para las axilas, sino para el cuerpo. Es un desodorante corporal que yo le digo Body Splash. Es un Body Splash, con la diferencia que tampoco viene así, sino que viene más chiquitito. Este es el aroma exacto del humor primero de Natura. Este humor me fascina y como verán, miren, no tiene nada. Está vacío. Sí, me lo terminé con mi mamá. Nos encanta y bueno, nada, lo queremos reponer. Es un aroma frutal riquísimo que huele a pera. Es una pera fresca, jugosa, riquísimo, que también se seca un poco atalcado. Nos encanta. Nos encanta el aroma a pera porque realmente no huele a otra cosa que no sea pera. Yo cada vez que la saludo le digo, más que rico, le es a pera. Me encanta. Y bueno, nada, ahora que se me terminó este, estoy utilizando muchísimo. Este desodorante corporal. Es el mismo aroma con la diferencia que obviamente dura menos. Los Body Splash, tengo para decirles que lamentablemente no tienen tan buena duración. Este me dura unas 4 horitas, pero bueno, no me importa. Miren, es de plástico, es chiquitito, es fácil de transportar. Me lo llevo en el bolso, en la mochila. Puedo ir tranquilamente caminando por la calle, abro la mochila y me perfumo. Estoy en el colectivo, abro la mochila y me perfumo. En el taxi, en donde sea, en una cafetería, en un shopping, donde vayas. Ya que es de plástico, no se rompe, es chiquito, no ocupa lugar. La verdad que está buenísimo y se lo súper recomiendo. Les voy a leer las notas para que sepan, pero realmente huele a pera. Quizá tiene una salida cítrica, le siento unas notas cítricas. Pero la pera es el protagonista de este perfume. En sus notas de salida tiene peras, cítricos y casis, que es el grasillero negro. En sus notas de corazón tiene liria de los valles, nuez y jazmín. Y en sus notas de fondo tiene sándalo, almizcle y ámbar. Es riquísimo. El atomizador me encanta porque sale, no sé si lo llegan a ver, no sé si se capta o no en la cámara, pero sale con fuerza. Y la verdad que es muy rico, refrescante, ideal para... Y me lo estoy tragando. Ideal para primavera, verano, para el calorcito. Me encanta. El otro día una seguidora me comentó que este perfume le recuerda a un shampoo rico. ¿Y saben qué puede ser? Sí, porque es bien frutal y agradable y delicado. Y bueno, nada, me encanta y se lo súper recomiendo. Últimando tengo para mostrarles otro body splash que me pareció súper original. Creo que este es uno de los más originales de la marca. Porque realmente lo sentís y no parece un body splash. Parece un perfume. Esto huele a un perfume, está buenísimo. Y les digo que la duración me dura entre 5 a 6 horas. La verdad que es súper bien. Y muy bueno. Es un aroma que no lo podés distinguir tan fácil porque tiene una parte floral, una parte acuática, una parte fresca, una parte dulce, una parte talcada. Que decís, ¡guau! Este body splash no solo que parece un perfume, sino que tiene de todo. Está buenísimo y nada, me pareció de verdad un aroma diferente y original. No les dije el nombre. Se llama Flor de Lys. Sinceramente me súper sorprendí con esto porque es intenso. Es un body splash intenso y está buenísimo. Es un aroma, como les digo, original. En sus notas de salida tiene hojas de bambú, agua de mar, hiedra, cáscara de naranja y limón. Tiene una salida cítrica, acuática. Como les digo, tiene todo este body splash. Está buenísimo y lo que más me sorprende es la intensidad que tiene. En sus notas de corazón tiene pera, azteca lili, que en realidad azteca lili es un tipo de lirio que se llama lirio azteca. También tiene jazmín de agua, melón y girasol. Y en sus notas de fondo tiene hojas de violeta, heliotropo, almizcle, sandalacto de cedro blanco. Les digo que es un body splash que a pesar de que tiene notas cítricas, acuáticas, florales, dulces, atalcado, también es elegante. Me súper sorprendió y está buenísimo. Esto huele como a un perfume, no a un body splash. Muy bueno, se lo súper recomiendo también. ¿Qué onda tengo para mostrarles? El body splash de frutos rojos o también conocido como frutas vermelias en portugués. La verdad que miren todo lo que lo usé, lo usé un montón. Es un body splash que huele a frutos rojos pero cremosos. Es cremoso y muy rico, muy agradable. Sí, eso es porque me hace acordar a frutos rojos pero un yogur de frutos rojos. Bien cremoso este body splash, me gusta un montón. Me parece también que tiene una salida refrescante pero después se vuelve cremosito. Y a eso me recuerda, a yogur de frutos rojos es muy rico y les voy a leer las notas. En sus notas de salida tiene frutilla, pera, casis, ciruela, manzana, durazno y naranja. Lo más gracioso es que es de frutos rojos pero tiene todas las frutas menos frutos rojos. Sí, es verdad, bueno, tiene frutilla y tiene manzana que vamos a suponer que es manzana roja pero no está catalogado como frutos rojos, como decir, no sé, frutilla, frambuesa. Pero bueno, nada, en sus notas de corazón tiene rosa, lirio de los valles y violeta. En sus notas de fondo tiene sándalo, almizcle y cedro. Lo loco es que sí me huele a frutos rojos cremosos. Me huele como a un yogur bien cremoso de frutos rojos, como les digo. Durazno se lo siento pero todas las demás frutas no. Y lo loco es que sí, le pusieron un montón de frutas pero huele a frutos rojos con un durazno que nada que ver pero bien, bien cremoso. Me gusta un montón y como verán lo usé. Es refrescante y cremosito. Ideal también para épocas de calor. Me fascina. Es un aroma muy rico, refrescante y como les digo es un yogur de frutos rojos con durazno. Frutos rojos y durazno bien cremoso. Las flores no se le sienten. Si no sos fanática de la rosa o fanático de la rosa, tampoco se siente la rosa. Así que tranquilo, podés comprar tranquilo. Muy rico, muy agradable. Otro body splash que para mí grita verano y me fascina. Me enamoró desde la primera vez que lo sentí. Este, si no me equivoco, había salido en el catálogo en febrero. Así que vamos a esperar este febrero. Anotatelo, se llama Lima y flor de laranjeira. Lima y flor de azar de naranjo. Anotatelo porque para mí tiene que volver. Encantado este body splash. Me había encantado la crema, los jabones. Yo soy fanática de esta línea. Ojalá vuelva este verano. Es fresquito, cítrico, alimonado y riquísimo. Es un limoncito súper agradable. Me encanta para el verano. Esto grita verano y calor. Cada vez que tengo calor y no sé qué ponerme. Es un re buen body splash. Te lo súper recomiendo y me encanta. Tengo que elegir uno de todos estos body splash para quedarme con uno. Me voy a quedar con este. Sí, cítrico, alimonado. Si te gusta el limoncito, esto te va a gustar. Es riquísimo. A ver las notas que decía. Si es que decía, no. Decía limón y flor de azar de naranjo. Nada más. Es súper agradable. Y si no, esto grita verano, calor. Me fascina este body splash. Se lo súper recomiendo. Y roguemos que vuelva en febrero. Yo me acuerdo patente que lo había comprado en febrero. Y saben de esta línea también que me había encantado el desodorante, gente. El desodorante rolón. Increíble. De los mejores fresquito, limonado, amé. Ruego que vuelva. Por favor, Natura. Tráeme esta línea porque me encantó. Continuando, tengo para mostrarles otro body splash que no está actualmente en el catálogo. Pero como les digo, quizá lo vuelven a poner. Súper rico. Se llama ciruela y flor de cerezo. Cuéntenme si lo probaron o lo conocen o escucharon de él. Es riquísimo. También lo usé un montón. Re cremoso. No sé cómo lograron que la fórmula sea así como un yogur. Está buenísimo. Y este a diferencia del otro. El otro es bien cremosito y un dulce tranquilo. Esto es cremoso. Es un yogur con mucha, mucha azúcar. Bien, bien dulce. Se le siente la ciruela. También le siento unos frutos rojos, la verdad. Más endulzado que el anterior. Ciruela de 3 a 4 horas. Pero bueno, no me molesta, como les digo, retocar. Es riquísimo. Siendo la ciruela una fruta que se destaca un montón. Justamente como su nombre lo dice. Ciruela de flor de cerezo. Me encanta porque le extraño. Menos mal. Se me acaba de caer el piso. Menos mal que es de plástico. Si hubiese sido de vidrio hubiese estallado. Yo estoy descalza. Me hubiese cortado. Así que bueno, como les digo. Punto positivo de los Body Splash. Son de plástico y no se rompen. Como les decía. Es que me encanta que les traje variedad diferente. El cítrico, el fresquito, el frutal, el dulce. Hay de todo acá. Continuando tengo para mostrarles un Body Splash. Que también era una edición limitada. Y lo más probable es que lo vuelvan a lanzar. Me encantó. Fue una sorpresa cuando lo recibí. Porque yo me esperaba un aroma totalmente diferente. Tiene un punto unisex que no le gustó a todo el mundo. Y les digo que yo soy de esas personas que dije. Me decepcionó. Pero al utilizarlo me terminó enamorando y encantando. Me encanta este Body Splash. Se llama manga rosa y agua de coco. Mango, rosa y agua de coco. La verdad que yo me imaginaba un aroma a mango y a coco con vainilla. Bien dulce. Pero no. Es un aroma fresco. Que tiene un punto unisex. Sí. Pero le siento el agua de coco. Pero con ese punto unisex que me parece un aroma súper original. Y me hace sentir fresca. Y está buenísimo. Les voy a leer las notas. Es un aroma como les digo. Que te lo van a halagar porque es original y es diferente. A mí mi tía me preguntó el otro día. ¿Ahori qué tenés puesto? Está buenísimo. Me encanta. Y la verdad es que sí. Se siente. Se hace sentir. Es intenso. Y bueno. Como les digo. La duración no es la mejor. Pero bueno. Está bueno para retocarte. Está espectacular. En sus notas de salida tiene mango, jengibre, frutas tropicales y agua de coco. Le siento, sí. El mango, el jengibre, un toque picantito, fresco. Algo unisex que no sabemos qué es. Agua de coco. Sí. Le siento el coco. Pero no es coco de vainilla. Es un coco fresco. Es distinto. En sus notas de corazón tiene flor de jamaica o hibisco. Y en sus notas de fondo tiene sándalo y almizcle. Es original. No es que huele a hombre. No. Huele a algo que decís. Wow. Es un aroma original. Diferente. De personalidad. Y es intenso. Y bueno. Nada. Te lo súper recomiendo. El que también le vamos a decir que tiene un punto medio unisex. Es este. El flor de lis. Que como les digo. Tiene todo. ¿Y por qué tiene ese punto unisex? Por la parte acuática. Porque sí. Es eso. Pero al mismo tiempo tiene esa parte dulce que decís. Wow. Tiene personalidad. También es un body splash que parece un perfume. En cambio este que está acá se nota que es un body splash. Pero les digo que tiene mucha personalidad. Me gusta un montón. Y también súper refrescante para el calorcito. Los últimos dos body splash que se parecen en el frasco. Este que está acá es el más usado. Y les digo que es mi segundo favorito. Me encanta. Se llama ciruela y jengibre rosa. En Fragrantica lo encontrás como amexa y jengibre rosa. Me fascina. Esto es dulce, dulce, dulce como me gustan a mí. Digo que si es mi segundo favorito. Me fascina. Y también les digo que me recuerda a unas masas. ¿Viste? Cuando sos chiquitito y amasás. Las masas esas que son de colores. Tiene como ese aroma a masas. Pero bien, bien dulce. E intensificado. Le siento una ciruela muy, muy azucarada. Súper dulce. Riquísimo. A ver sus notas. Me encanta. En sus notas de salida tiene frutos rojos y ciruela. Sí, se le súper siente. En sus notas de corazón tiene jengibre y notas especiadas. En sus notas de fondo tiene flores. No le siento flores. Le siento algo picantito que es del jengibre. Y si acá diría pimienta rosa. Se lo creo porque le siento como una pimienta rosa. Notas especiadas te vas a imaginar tanela o algo de eso. Y para nada. No. Huele a frutos rojos, ciruela. Algo picantito que podría ser una pimienta rosa y jengibre. No le siento flores. Lo siento bien dulce. Bien azucarado. Como si esto tuviera una dosis de azúcar. Literalmente un algodón de azúcar, vamos a decir. Me encanta. Si tuviera algodón de azúcar también lo creo. Porque se combina con esos frutos rojos. Es bien dulce. Para las amantes de lo dulce. Esperen a que este vuelva en el catálogo. Porque se lo súper recomiendo. Y si no lo consiguen, pregunten a alguna consultora. Busquen en Mercado Libre. En la página oficial de Natura. Porque quizá está. En una de esas lo encuentran. Se lo súper recomiendo. Es riquísimo. Súper agradable. Le huele también a unas masas dulces para niños. Que vieron que las masas tienen como un perfumito. Es a eso que me recuerda. Pero bien, bien dulce con frutos rojos. Muy bueno. Y por último tengo para mostrarles un Body Splash. Que la primera vez que lo compré me decepcionó. Porque es un Body Splash que yo lo vengo comprando desde hace años. De hace un montón. Este es el tercero que compro. Imagínense. Sí, creo que es el tercero o cuarto que yo compro. Muy fanática de este aroma. Yo compraba la línea anterior que venía en este frasco. Y la verdad que lo modificaron un poco el aroma. No es exactamente igual al que venía antes. Y por eso me decepcionó. Pero les digo que a medida que lo fui utilizando. Me fue encantando. Es el de Cereza y Avellana. O Cereza e Avella. Es original. Aroma fresco a limpio. Que tiene una parte dulce que me encanta. Y tiene un montón de notas que se las voy a leer. Y se van a quedar con la boca abierta. La verdad que les fui encontrando el encanto. Y me fascina. Y me lo re volvería a comprar si se me termina. Es un aroma que yo te juro. Que cuando salís de bañarte. Te sentís una diosa. Hermoso. Me encanta encremarme todo el cuerpo. Y ponerme este body splash. Es una sensación hermosa. Que me fascina. Y les digo que es la utilidad que le doy. Le doy la utilidad para cuando salgo de bañarme. Me encanta la sensación. Es fresco. Tiene una parte atalcada. Pero dulce. Tiene muchas notas dulces. Que se las voy a ir leyendo. En sus notas de salida tiene Cereza. Obviamente es el protagonista del perfume Cereza y Avellanas. Pero no es el jarabe de Cereza. Es una Cereza bien fresca. Les juro que está buenísimo. Tiene Cereza, Granada, Pimienta Rosa, Sarsa Mora. Que es la frambuesa negra. Yogur. Y hielo. Es un licuado. Litchi. Que el litchi es acidito. Chabacano. Que es el damasco. Todo tengo que explicar. Pero bueno. Pero manzana, limón y pomelo. Tiene de todo. Tiene cítricos. Está buenísimo. Es súper original también esta fragancia. Y me encanta. Siento que es muy distintiva mía. Es una fragancia que huele a mí. Huele a Ori. Y me encanta. Me conocés personalmente. Familia, amigos. Y olés esto van a decir huele a Ori. Porque me lo pongo muy seguido. Me gusta un montón. Esas notas de corazón tiene Avellana, Peonía, Lirio de los Valles, Flor de Ciruelo, Jazmín, Fresia, Gardenia y Mango. Esas notas de fondo tiene Vainilla, Ambar, Sandal, Olmiscle, Almendra, Castaña, Miel. Algo de onda de azúcar y chocolate. Ahí está la parte dulce. Tiene algo de onda de azúcar, chocolate, avellanas, cereza, granada, limón. Tiene de todo. Es una cosa impresionante. Y es un body splash que está buenísimo. También tiene personalidad. Y tiene todo. Tiene esa parte fresca. Tiene esa parte atalcada. Dulce, obviamente. Y te sentís fresca y una diosa. Te lo juro que me encanta. Me volía también a Durazno. Que no sé si lo tiene. El Durazno. Que no tiene tantas notas que yo ya me maríe. Me parece que no leí Durazno. Leí Mango y leí Damasco. Pero bueno, nada. Dentro de la familia. Está buenísimo. Está miel. Él tiene. Es un body splash que le pusieron de todo. Un montón de notas. Y es súper original. La verdad que sí. Lo pongo como tercer body splash favorito. Porque me encanta. Así que sí. Si tengo que decirte un top 3. Te voy a decir. En primer lugar. Este. El lima y flor de laranjera. Que me encanta. Un cítrico al limonado. Riquísimo. Fresco. Continuando. Te voy a decir. Este que robó mi corazón. Ciruela y jengibre rosa. También es un aroma que me representa un montón. Que huele a ori. Y muy rico. Dulce. Y original. Diferente. Me encanta. Mi segundo favorito. Y mi tercer favorito. Es este de ciruela y avellanas. Este será en el catálogo. Todos los inviernos. Es el único body splash que te digo. Que sí me pondría en invierno. Me lo pondría durante todo el año. Porque me encanta. Me fascina. Así que este está en tercer lugar. Qué difícil que es poner puestos. Pero en cuarto lugar. Vamos a decir que. Pongo el manga rosa y agua de coco. Mango rosa y agua de coco. Me encanta. Me parece también un aroma súper original. Me fascina para el verano. Me siento fresca. Se le siente el mango. Está buenísimo el coco. Muy muy rico. Muy de mi estilo. También dice ori. Y lo pongo en cuarto lugar. También ya saben que me encanta. Es muy difícil poner puestos. Cuando te gustan todos. Pero me fascina. Y si están en este video. Porque son mis favoritos. Y si vamos a hacer un top 5. Y lo dejamos acá. En quinto lugar. Pongo este. Este desodorante corporal. Del humor primero. Porque es un aroma que me encanta. Fresco frutal. Dulce. Y a pera. Porque huele a pera. Una pera fresca. Dulcita. Riquísimo. Súper agradable. Bueno gente. Acá estamos con el video. Espero que les haya gustado. Les terminé haciendo. Creo que son 8 perfumes. Les terminé haciendo. De esos 8. Un top 5 de mis favoritos. Como para que los tengan en cuenta. Pero son todos mis favoritos. Porque por algo están en este video. Cuéntame en los comentarios. Si probaron alguno de estos Body Splash. O si probaron otros. Que yo no tengo en mi colección. Que pueden ser. Hay un montón que no tengo. Hay uno que es de dátiles y canela. Que no lo probé. Y me da mucha curiosidad. Hay unos cuantos que no tengo. Y me llaman la atención. Y bueno. Sí. Son los que más uso de mi colección. La verdad que tengo muchos Body Splash. No sé si les gustaría que les haga una colección. De mis Body Splash. En general. Porque tengo también de mi Chanel. De Violeta. Abón. Tengo unos cuantos diferentes. Así que cuéntenme en los comentarios. Si les gustaría ese video. Y espero que este les haya gustado. Y ahora sí. Sin más nada que decir. Gente. Nos vemos en la próxima. Chau chau.